El programa de empleo temporal urbano contempla una inversión de 2 millones 430 mil pesos y favorecerá a 750 personas que habitan en 9 colonias consideradas como polígonos de incidencia delictiva. Héctor Franco López, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señala que los beneficiarios recibirán un pago de 3 mil 500 pesos a cambio de realizar labores encaminadas a mejorar la imagen urbana de la ciudad. Este año la SCT va a invertir aquí en Torreón 2 millones 430 mil pesos. Nos van a permitir entregarle a 750 personas en las diferentes colonias un ingreso aproximado de 3 mil 500 pesos en tres quincenas. Y eso es una lana que nos ayuda hoy día a hacer frente a los útiles escolares, a hacer frente al inicio a clases. Vamos a tener beneficiarios en las Carolinas, en la Boca Negra, en la Tierra y Libertad, en la Francisco Villa, en la Santiago Ramírez, en la Braulio Fernández, en las Julietas, la Lázaro Cárdenas y la Rocio Villarreal. Está la limpieza de vialidades, la remoción de escombros, la limpieza de los terrenos baldíos, la pintura en las guarniciones, la reforestación y la jardinería, entre otras cosas. Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Riquelme destacó que esas acciones se logran gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y contribuyen a mejorar el ingreso familiar, la prevención del delito, así como la limpieza en el municipio. Tiene que ver con la prevención del delito, tiene que ver con el desarrollo de cada familia y tiene que ver con la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes. Lo más valioso es que en un municipio sus ciudadanos se unan para cambiar su entorno. El evento se realizó en la colonia Las Carolinas y asistieron funcionarios de los tres ámbitos de gobierno. Con imágenes de Alejandro Hernández, para ARCG Informa, Alfonso Hernández.